El árbol de Navidad decora a cada diciembre muchas casas en el mundo y también la plaza de San Pedro. Durante años solo regiones italianas lo regalaban, pero en 2008 llegó este abeto desde el valle de Pisten en Austria. Tenía 33 metros de altura y 122 años. Después de Austria fue el turno de Bélgica. Este regalo de 27 metros de altura y 6 toneladas de peso llegó desde la ciudad de Spa, dirigido al Papa Benedicto XVI. Italia regaló un abeto en 2010. Hasta 3.000 esferas doradas hicieron falta para decorar sus 34 metros de altura. En 2011 este árbol de 30 metros de altura y 4 toneladas de peso llegó desde Zarcapartia, en Ucrania, a unos 1.500 kilómetros de Roma. Varios representantes de la Iglesia Greco-Católica ucraniana estaban presentes en su ceremonia de iluminación. En las navidades de 2013 llegó este ejemplar desde Baviera, en Alemania. Con sus 45 metros de altura fue el árbol más alto jamás instalado en San Pedro. También se convirtió en el primero del pontificado del Papa Francisco. La tradición de poner un árbol de Navidad en la plaza de San Pedro comenzó con Juan Pablo II en 1982. Por supuesto, Italia ha sido el país que más veces ha regalado un árbol al Vaticano.